Autoridades de la Alcaldía de San Salvador realizaron una inspección en los ocho puntos de venta que la comuna habilitó para el comercio de pólvora durante la temporada de fiestas. Lo que andamos nosotros haciendo y el enfoque de la inspección es que ellos cumplan el tema de agua, el tema de los extintores, el tema de que no hayan menores de edad, el tema de que no haya hacinamiento de personas como hemos tenido en otros tiempos, que los puestos son un poco reducidos, la vulnerabilidad es bastante alta en materia de lo que son los pirotécnicos y demasiada gente hacinada en el lugar. Entonces ahora sí tienen estipulados no más de dos y mayores de edad. Y pues con respecto al tiempo de estadía y según las normativas que la Alcaldía Municipal le ha proporcionado a todos estos vendedores es estar hasta el día 31 de diciembre a las cero horas. Ellos a partir de las cero una hora ya del uno de enero pues ellos tienen que ya no vender el producto y así mismo en el transcurrir de esa mañana empezar a hacer el desalojo de todos los parques y plazas que se les han dado los permisos previos. En total son 199 puestos de venta de pólvora los que tienen autorización para vender, de los cuales 110 se encuentran en el Parque Centenario y el resto distribuidos en el Triángulo de la calle Motocross, el Redón del Masferrer y la calle Aguizúcar. En lo que va de festividades de Navidad y fin de año, las autoridades han decomisado 124.000 unidades de pólvora prohibida, en su mayoría silbadores y morteros arriba del número 5. Además, recalcaron los decomisos hechos a personas que comerciaban el producto a través de redes sociales.